Yo le llamo el equipo del pueblo, el equipo de la gente que trabaja, que lucha, que se entiende muy bien con ese tipo de gente, así como los Pumas se entienden muy bien con la familia universitaria, Tigres se entiende muy bien con la gente trabajadora. El cuchillo entre los dientes desde que nos levantamos, nosotros tenemos una energía positiva hacia el fútbol, a promover el fútbol, todo el tiempo. Tigres es un equipo que todo lo que hace sabe por qué lo está haciendo. La fuerza que agarró la gente de Tigres por primera vez ya fue incontrolable, fue solita. Ahora, nosotros aportamos nuestros comentarios y eso y repetición de goles y programas, pero la gente se sensibilizó a una división social. La mejor, para mí la mejor. Yo sé que todas las aficiones son muy buenas, apoyan a sus equipos incondicionalmente, pero lo que se vive acá con Tigres es espectacular. Porque aman al equipo, aman a la institución, aman a los jugadores y cuando tú te entregas al máximo ellos lo sienten, lo saben y es por eso que es la mejor afición y es por eso que se le llaman los incomparables. Y la experiencia de ir al volcán, la experiencia de ser Tigres es algo inigualable, es incomparable. Más que pasiones, es un, discúlpame la expresión, pero Tigres es como una droga. Una vez que lo pruebas, te enamoras de ellos y no puedes volver a dejarlo.